Algo sabroso eso, se baila de jaladito y con la parejita La chica, la chica de mis sueños especial Para todos ustedes mis amigos, vamos bailando ¡Hey! Vamos bailando, vamos bailando Con el resto de los atrasos Conocí a la chica de mis sueños De la que muy pronto voy a ser su dueño Conocí a la chica muy preciosa Que por su encanto ya será mi esposa Conocí a la chica de mis sueños De la que muy pronto voy a ser mi esposa Conocí a la chica muy preciosa Que por su encanto ya será mi esposa Tiene cuerpecito que parece maniquí Esa muñequita por tosera para mí Tiene cuerpecito que parece maniquí Esa muñequita por tosera para mí ¡Hey! ¡Hey! Me enamoré de tu dulce mirada, de tus labios rojos, su forma de amar Pues el vela es una cantante, hoy con cariño todo en mi cantar Tiene buen rejito que parece maliquín, esa monjequita protocera para ti Tiene buen rejito que parece maliquín, esa monjequita protocera para mí Tiene buen rejito que parece maliquín, esa monjequita protocera para mí Y esto se baila pasito pa'lante, pasito pa' atrás Para todas las flotas señores Arriba delirio Tiene buen rejito que parece maliquín, esa monjequita protocera para mí Es un cuerpecito que parece maniquí, esa muñequita bruto será para mí Es un cuerpecito que parece maniquí, esa muñequita bruto será para mí Esto se va Es un cuerpecito que parece maniquí, esa muñequita bruto será para mí